vaya vaya a baldo tampoco sabe baldo tampoco sabe pero a hilo le voy a explicar a lo que porque el tema está están trabajando en otro lado están ocupados pero voy a explicar a ustedes pongan atención voy a saber así que una atención porque tal vez no saben es que exactamente se va a hacer ahora te voy a explicar han escuchado ustedes de una celebración muy bonita en eeuu y en otros países como canadá creo que también en el reino unido también lo celebran y nosotros como 4k lo hemos adoptado también porque es una es una celebración que así como como se adopta hay tradiciones así como el halloween que no tiene nada de bueno baja una buena costumbre pues por ejemplo a veces como digo celebramos halloween aquí va que dulce o travesura o cosas así si lo hemos hecho alguna vez o lo hemos hecho alguna vez pero tampoco tiene nada de malo eso es también es algo bonito pero 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 bien si adoptamos algunas otras cosas que no tienen nada bueno por ejemplo también los que los que consumen alcohol que adoptan el octoberfest que se trata de chupe 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 eso se llama misilazo eso es una tradición creo que es alemana que 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 la hacen octubre y también se trata solo de tomar bebidas alcohólicas entonces porque no vamos a adoptar alguna costumbre alguna tradición bonita algo algo positivo hay que saber también que no es necesario ir a eeuu para hacer eso ajá exactamente no pero le voy a explicar le voy a aplicar como como lo miro yo vaya le voy a aplicar como lo miro yo vaya esto que se hace en estos tiempos en estos días en eeuu se trata de un día al año para agradecer a dios por todas las bendiciones del año en curso exacto entonces digo yo nosotros somos tan mal agradecidos digo nosotros porque yo creo que la mayoría de los que estamos acá no nos tomamos a veces ni siquiera un minuto para levantar una oración y decirle a dios gracias por bla 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 tenemos muchas cosas porque darle a gracias gracias a dios por todo prácticamente y no nos tomamos porque levanta la mano quien ora quien reza o quien levanta una oración diaria todos los días quien cuando pero si si de vez en cuando uno cierra los ojos nomás en la mente le dice gracias a dios o cualquier cosa pero eso creo que no es una oración va entonces levanta la mano quien de los que está aquí una oración diaria cuando se levanta cuando se va a dormir cuando va a comer cuando nadie verdad entonces no lo hacemos porque somos así de desgraciados mal agradecidos que no lo hacemos y eso es todo pues solo tal vez los que van a una iglesia todos los domingos en la iglesia tal vez lo hacen más por compromiso que porque de verdad lo sientan en su corazón entonces digo yo por qué no tomarse un día una fecha específica y decirle a dios gracias por todo y representación de eso pues es por las abundantes bendiciones que dios siempre nos da día con día por la salud por el simple hecho de eso sería eso sería lo normal que tendríamos que ser va despertarnos apagar la alarma que nos obliga a levantarnos y doblar las rodillas y decirle gracias a dios por un día más y una cepilladita un bañito ya en cárcel no primero primero lo primero papá lo primero es abrir los ojos apagar la alarma porque obviamente no va a orar con la alarma y ajá y después y después arrodillarte y decirle gracias a dios por por un día más de vida y pedirle la bendición para el resto del día y pedirle que te regale otro día más para tu familia también y ajá y para tus amigos para tu familia tus seres queridos en general bueno entonces no lo hacemos entonces por qué no tomarnos un día por lo menos al año de decirle gracias a dios por todo lo que nos da por todo lo que nos provee por todo lo que lo que nos ha regalado durante todo un año exactamente entonces de eso se trata este día este día vamos a celebrar nosotros lo que es el día de acción de gracias día de acción de gracia una tradición americana que se ok una tradición casi casi que americana que lo empezaron a celebrar mucho tiempo atrás donde se reunían en familia amigos y celebran una cena de acción de gracias es una tradición muy muy importante donde prácticamente son de los únicos días donde se reúnen las familias porque porque todo en estados unidos todo el tiempo se trabaja no hay oportunidades lo que yo he escuchado también de que por ejemplo si digamos que algunos familiares viven en un estado y los otros en otro estado ellos hacen lo posible por viajan de un estado a otro para reunirse porque es más es más fácil quizá reunirse o más importante reunirse para esa ocasión que para la misma navidad porque para la misma navidad y más movimientos de negocio de trabajo de más celebración de otro tipo entonces cuando ellos mismos no el siguiente día el día libre así que sí y no es el black friday pues el black friday es que vaya el 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 acción de gracias siempre es un día jueves este año es el 24 de noviembre el día de acción de gracias de noviembre hija escuche el mes noviembre siempre es el 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 acción de gracias por ejemplo estoy aplicando para la que no sabe en noviembre en noviembre siempre es el cuarto el cuarto jueves no el tercero creo que el tercer el tercer jueves del mes de noviembre no importa si cae 22 23 24 25 el día es jueves entonces el tercer jueves del mes de noviembre creo que es tercero porque cuarto sería como 28 por ahí va entonces no puede ser tiene que ser el el tercero creo que es pero la cosa que es el jueves y por eso es que está el famoso black friday se supone pues mercador técnico como como dijo el cordomelo ellos lo que van a hacer para bueno no vamos a quemar el cordomelo otra tienda que ven en teléfono dice que los teléfonos valen 800 dólares durante todo el año 800 dólares entonces los venden 800 800 800 800 dólares 800 dólares pero el día del black friday ponen 1200 especial de black friday 799 puntos 99 y no había entendido pero pero si en algunas cosas algunas cosas si en una tienda si ponen alguna oferta al menos en la mente nosotros decimos wow que oferta está barato a ese día que estaba ese día que estaba ese suponido y en versca valía un vestido 45 dólares y fuimos ese día que supuestamente le bajó un poquito y valía lo mismo si entonces eso se llama mercadotecnia consumismo marketing táctica de negocio y bla 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 entonces pero por eso le digo a la alejandra siempre 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 es jueves y el día viernes el día 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 libre para la mayoría digamos así un 70 por ciento de las personas descansan el día el día viernes quizás la mayoría está las expresas también bajan todo todo el mundo entonces deberíamos de practicar la costumbre la que sí nosotros sólo adoptamos la celebración no hay que acuérdense que nosotros siempre nos vamos por las tiendas también en salvador a ver qué conseguimos entonces entonces como decía una celebración que no tiene nada de malo otra cosa de la de las de las de las de las tradiciones otra de las cosas que siempre que siempre o que es conocido por la tradición quien me dice que han escuchado por ejemplo si no si no lo conocen como día de hecho de gracia o del test giving porque lo conocen porque nombre el día pago el día el pavo otro nombre otro nombre no sé pero sé que hay muchas calabazas no hay muchas calabazas que más que más que más algo que sea tradición de alejandra que a vos te dice te dice en lo cava para otros vaya a que más que más sapo sapo pero al día el pavo que otro nombre le puede al día el pavo que he escuchado le falta un hombre un hombre un hombre un hombre un hombre un hombre no eso no el nombre del pavo en inglés pues vaya no pero es que ese es el nombre baja más o menos comer tú que a turquía está diciendo vaya acaba el día del turquía no sé ahí en la gladiación no me metes para nada entonces entonces hola patio la gladiación no sé nada vaya entonces el día del chumpe el día del turquía el día de acción de gracias el día del pavo y todos esos nombres entonces acá igual nosotros vamos a hacerla la celebración del día de acción de gracias a nuestro estilo a nuestro estilo